Es decir, ¿no? Depende de qué municipio se trate. Bueno, obviamente, diría, no anticipemos discusiones. Evidentemente, no hagamos otro tipo de celebración. Evidentemente, es un asunto de carácter publicitario. Si alguien les aconsejó que declarar eso va a quedar bien aquí para ganar alguna votación en algún futuro, pues no va a ser en ningún futuro cercano. Tiene que esperarse otra vez cerca de tres años. Entonces, es más grave que los compañeros se autocontrolen. Y obviamente, el diputado tendría la oportunidad de retirar esta iniciativa porque no puede en este momento que se tomen decisiones. Las decisiones se tienen que tomar en su momento. Y si en su momento el compañero que viene aquí, que de manera abierta, está usando, está usando, como podrá encontrar a la policía de mano, por supuesto, para nosotros, para que no se aconsejamos de esta iniciativa. Yo, en la próxima decisión, presidente, como el diputado de Morena, no me hagan razón, declaremos efectivamente un receso y lo que vamos a dar es suerte de tiempo y seguridad. Cuide que discutamos bien los estudios. Entonces, es una recompensa de Morena. Que, por lo tanto, es una propuesta para que el presidente declare un receso mientras se va a llevar la orden y, obviamente, se ha entrado en ocasionalmente y que sí se pueda discutir ahorita porque está por el tiempo. A ver, permita, la diputada, permita, le están en la palabra al diputado Maynes y al diputado Carrera y la diputada Mendoza. Por favor. Gracias, diputado presidente. Yo no más puedo comentar dos cosas. Hace unos años, en esta tribuna, cuando se buscó el incremento del 4% en el previo año, se dijo que era una gachetada para la ciudadanía. Exacto. Y ahora, buscar interventarlo en el 90%, que vale la pena aclarar que ni siquiera sabemos si ese 20% va a ser diferencial. Es decir, si va a haber distintas tasas, que pueden ir del 3, el 6, el 15, máximo al 20, porque tenemos información parcial de los medios de comunicación. Mi participación fundamentalmente va en el sentido de que no politicemos este asunto, porque hablar de impuestos siempre es un tema redictuable políticamente. Y yo lo dije desde la primera participación que tuve en tribuna y lo voy a sostener. Yo sostengo que este Congreso tiene que ser objetivo y buscar lo mejor que sea para la ciudad. Esta ley de ingresos va a llegar a la comisión de presupuesto. Lo que yo quiero asegurarle a todos los ciudadanos aquí presentes es que tengan la certeza que en la comisión de presupuesto vamos a defender para que ustedes no se vean armados en sus bolsillos. Porque aquí hace falta mucho análisis. No está referenciado al poder adquisitivo, no está referenciado al comportamiento de las demandas estatales. Es decir, no tenemos elementos de juicio y de valor para decir ni que es mucho ni que es poco. Simplemente entiendo que se está politizando el tema. Pero de que hay un daño al bolsillo de los ciudadanos, eso es innegable. La cuestión es de qué tamaño se hace daño, partiendo del análisis de un ingreso proporcional al aumento de las percepciones salariales de la población. Y dos, cuál es la realidad de las finanzas del municipio para que pretenda un incremento de este tipo. Y tercero, nada más acotar que no tenemos conocimiento claro si es diferenciado, es absoluto. O cuál es el planteamiento, únicamente estamos partiendo de una nota que sale. Igual el periodista pudo haber entendido algo. Porque a veces uno no explica necesariamente unas cosas en entrevista por otra idea que no era la intención. Y el llamado sería no politicemos un asunto tan delicado porque también corremos el riesgo de jugar con los sentimientos de la gente. Luego van a creer que lo estamos defendiendo a capa de espada y resulta que la autonomía del municipio de Tomo va a incrementar el predial y al último vamos a salir que nosotros no lo defendimos. Yo lo que quiero asegurarles es que en la condición de presupuesto de la cual soy parte, tengan ustedes la certeza de que todos los municipios, y particularmente Chihuahua, por supuesto, van a estar defendidos y vamos a buscar para que ustedes no sean afectados en sus bolsillos ni con incrementos abusivos de los impuestos que nos están planteando en este caso sobre el impuesto predial. Muchas gracias. Gracias, diputados. Muchas gracias, diputados.